Por falta de comparecencia de la parte acusadora, fue suspendida la audiencia preliminar en contra del exalcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime, del exadministrador de Mercados, José Cortés, y de otras 42 personas a quienes la Fiscalía acusa de organizaciones terroristas y peculado por supuestamente financiar a grupos de pandillas. La audiencia preliminar estaba programada para realizarse a las 8 de la mañana en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, pero tuvo que ser reprogramada para el 20 de septiembre, debido a que la Fiscalía y algunos abogados defensores no se presentaron a la sala de audiencias. Según fuentes fiscales, en este caso están siendo procesadas alrededor de 75 personas, de las cuales solo 42 imputados están siendo procesados bajo la categoría de reos presentes. A todos ellos se les acusa de haber realizado una negociación para apoyar a Jaime en las elecciones de 2015 en las que resultó electo como alcalde de Usulután, informó para la prensagrafica.com Flor Lazo.